Estamos hablando del curso de psicoprofilaxis o de preparación para el parto y tenemos ganas de compartir con ustedes el tema de si sabemos, si tenemos que estudiar, si tenemos que hacer un curso, si nos tienen que enseñar, si nos tienen que preparar, si todas las cosas que nos dicen están bien. Estamos acá en pleno debate. ¿Tenés gente acá conectada, Ro? Sí, acá está Ana Yo, que también trae al debate un tema que es cierto, que dice que hace 10 años en el hospital Rivadavia y hace menos también en otros hospitales que en la lista figuraba del bolso, Edemol y la maquinita para afeitar. Y sí, porque hace 10 años y más también, Ana, vos, ella habla de 10 años porque su hijo tiene 10. ¿No? Marcos tiene 10. Ana, yo te cuento que hace 27 años, cuando nació mi primera hija, por supuesto que dentro de las cosas, no nos pedían maquinita de afeitar porque eso lo proveía el hospital. Pero sí te decían que cuando, en el curso, por ejemplo, entre las cosas que te decían, que te iban a pasar, porque en realidad era un curso informativo de los procedimientos hospitalarios, creo que eso fue el curso de psicoprofilaxis que hice yo hace 27 años. ¿Vos, con tus tres hijas, hiciste los cursos del primero? No, hice un solo curso. Hice como, Eugenia, las ocho clases, llegué primera, me fui última, hice todo impecable. Había clases que íbamos solamente las mujeres y había clases que íbamos con los compañeros. Y, bueno, en realidad, para lo que yo creo que me sirvió fue para que yo repitiera sin ningún registro de mí misma cosas que me habían dicho que eran para facilitar el parto. Y, en realidad, lo que eran era para facilitar el procedimiento de la atención que la institución iba a hacer conmigo. Es decir, para facilitarle el trabajo a la institución. No estoy hablando de una persona en particular, sino el complejo de la institución. Porque en el curso vos, cuando vas, te dicen, desde que llegás, como recién decía Ana Clara, de cómo hacer los trámites de internación. Es decir, estamos hablando de la institución administrativa, de no romperle las bolas al pibe que te hace la internación, que tenés que llevar todos los papeles, a qué piso dirigirte, a qué puerta tocar, a qué llevar en el bolso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una cadena de personas que están implicadas en la atención a un parto, desde el que nos interna hasta los profesionales que, propiamente dicho, están trabajando con nosotras durante el trabajo de parto y del parto. Igual el tema de la internación. Hay casos en que las mujeres se internan antes de ir a la sala de parto. O sea, pasan por una habitación, dejan sus cosas y se van. Y hay otras en que no, como fue mi caso aún teniendo una cesárea programada. Yo tengo una anécdota así, que no la viví, me la contaron obviamente, porque yo estaba en el quirófano. Pero la historia es que cuando llegamos 6 y media, 7 de la mañana, con mi marido, la partera que nos recibe, le dice, ¿y qué vas a hacer con todos esos bolsos encima? ¿Te vas a tener que quedar acá? Llevalos al auto. Mi marido lleva todo al auto. Cuando Francisco nace, mi marido tenía la orden de mi parte de no separarse de la criatura, porque se lo dije bien clarito, ya bastante con que lo sacan de adentro mío, así, arbitrariamente, sin opciones, así que bastante con que vos quedate al lado. Entonces él lo miraba a Francisco, y la enfermera de la nursería le decía, bueno, papá, vamos a vestirlo. No tenía nada. Sí, 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 ya voy. Y mi mamá, que estaba al lado, le decía, ¿querés que voy a buscar yo los bolsos? No, no, yo ya voy. Entonces estaba en una disyuntiva pobre, de quedarse con su hijo, mirándolo, observándolo, fascinado como estaba, y respondiendo a un pedido mío, con el tema de ir a buscar los bolsos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi curso, fueron sumamente prolijas en ese aspecto, y me dijeron algo que yo se lo recomiendo a mis alumnas cuando por ahí hablamos de qué llevar, que armara un bolso, con todas las cosas que se me ocurrieron a mí, para mí, para el bebé, para lo que sea, pero que en una bolsita aparte, armara la muda para sala de partos. Sí, eso te lo dicen ahora. Eso está bueno porque, si no pasa esto, no sabés si dejar o no dejar el bolso, y bueno, por ahí te perdés un momento importante, como ha pasado, recordá el compañero de Elena, cuando Elena llega al sanatorio pariendo a su hijo, y cuando la internan, le dicen, papá, ¿dónde está el bolso? Y él fue a buscar el bolso al auto, y cuando llegó el nene había nacido. ¿Te acordás? Eso fue una de nuestras compañeras. Claro, lo que recomiendan, esto sí lo explican, hay una clase de bolso, y la clase de bolso es, bueno, tienen que llevar un bolso con algunas cuestiones para la madre, el camisón, ropa cómoda, pantufla. Bueno, pero yo digo, hay necesidad de... Y un bolso para el bebé, que a su vez son dos bolsos, porque es el bolso del bebé. Sí, la muda y el bolso para la internación. Exacto, y la bolsita para el momento que nace. Ahora, ¿es necesario hacer un curso? ¿Para hablar del bolso? ¿No se puede mandar por mail? No, no, o tener sentido común. Como decía Eugenia. O consultar con una amiga. Lo que pasa es que estamos tan intervenidos por el sistema médico, que por ahí no se te ocurre consultar con una amiga, o aunque consultes con una amiga le crees más, o sea, vas a la clase de preparación del bolso porque crees que siempre te van a decir algo mejor. Bueno, pero error. Que en realidad uno se pone a pensar, ¿qué vas a necesitar? No, digo, es sentido común también. Esto que dice Ana acá por mail, el enemol, que era la enema, si no era, tal vez ella estaba hablando de una institución pública. Es una enema para evacuar la materia fecal que tenés en la última parte del intestino, si es que hay. No sé si es un tema que quiere que profundicemos. Pero eso no se hace más ahora. No se hace más, en general no, salvo que la mamá cuente que hace mucho tiempo que no va al baño y entonces por ahí es un procedimiento que puede hacerse durante el trabajo de parto en el mismo sanatorio. Lo que pasa es que lo que dice Ana tal vez es que ella estaba hablando de maternidad pública, entonces es capaz que estos elementos no entraban dentro de los gastos de la obra social, por ejemplo. Entonces te lo pedían que lo llevaras vos. No lo sé, no me queda muy claro si era maternidad pública o privada. Pero en el caso mío, que es verdad... No, pública o pública, el hospital privado había... Ah, bueno. En mi caso, que yo tuve un bebé en un sanatorio privado, eso te lo cubría, el sanatorio. Entonces el enemol, que a mí me pusieron en mi primer parto, lo pagó mi obra social. Y la maquinita de afeitar, que por suerte no me tocó, porque yo me negué a que me afeitaran el pubis, que era un procedimiento que se hacía con todas las embarazadas. ¿Por qué se hacía eso? Entre las cosas que todavía no se explican, por ejemplo, por qué se sigue haciendo episiotomía cuando no hay evidencia científica de que mejore nada, entre otras cosas, este otro procedimiento que era el rasurado del pubis era otro de los procedimientos que no se entendía para qué eran. Porque un parto, primero, no se pare por el pubis, se pare por la vulva, que es un poco más abajo en la zona. Por lo tanto, si yo tengo vello en el pubis, ¿qué pasa? No pasa nada. Y si tengo que me tienen que intervenir en una cesárea, me rasurarán el lugar en donde van a hacer la incisión en el momento. No es necesario hacerlo por las dudas. porque se supone que no voy a tener una cesárea. ¿Sí? Y después, se supone que el rasurado del pubis y de la vulva era para hacer la episiotomía y suturar prolijamente y sin interferencias de vellos, dando vuelta por ahí, que le complicaran al médico suturar una cicatriz. Ahora, ¿por qué? ¿Por higiene? Bueno, ya se demostró que no era necesario, ¿no? No era necesario, exactamente. Y hoy por hoy, está bien que hoy las mujeres nos depilamos mucho y prácticamente no hay vellos en el pubis, que eso es otro tema que podríamos hablar un día, largo y tendido. Ese pubis angelical, sin pelos, parecido al de las nenas. Yo lo dejo picando ahí. Me enferma eso, ¿eh? Me da un poquito de acoso. ¿A vos te decide para cuando veamos... Al lado de un pubis lleno de vello como tenemos las mujeres adultas. Pero bueno, eso es un tema. Pero bueno, las mujeres tenemos ahora mucho más depilado, depilado, que yo, usamos mallas diminutas, bombachitas diminutas y vamos con muy poquito vello a un parto. Así que, evidentemente, eso ha facilitado que no nos molestaran en algo, por lo menos, ¿no? No nos intervinieron, aunque sea en eso, nos dejaron un poco tranquilas ya que la tarea la hacen las depiladoras y no lo hacen las instituciones. Pero bueno. Y te hago una pregunta, ¿vos te sirvió el curso que hiciste? En absoluto. Pero era esto que contaba Eugenia o lo que leíamos de Ana Clara, ¿era similar? Muy parecido, no con esa violencia. Es decir, lo que contó Ana Clara en ese curso a mí me genera mucha violencia. Me dan ganas de emplear la fuerza física con esa persona que decía esas cosas. Pero no, no, no. Yo tuve un equipo de parteras divinas que me instruyeron muy bien como ser una muy buena paciente y hacer muy bien las cosas y portarme bien. Y es lo que yo hice. Impecable. Porque la tipa, ¿viste? Es virginiana. Una virginiana a los 23 años es muy virginiana. Eso vengo a ser yo. Y por lo tanto fui muy prolija y muy ordenada y me porté muy bien. A pesar de que hicieron con mi cuerpo y con el cuerpo de mi hija lo que se les cantó. Y nada de eso fue necesario y realmente los procedimientos fueron intervención más intervención más intervención al punto de tener consecuencias físicas en mi cuerpo importantes y separación de mi hija durante 8 horas cuando mi hija nació sana. Con lo cual si yo te puedo decir si me sirvió el curso no, a mí no me sirvió a mi hija tampoco. O sea, ¿no te preparó para eso que te pasó después? En realidad en algún punto sí porque yo por ejemplo sabía que era muy probable que a mi hija no me la dieran. Porque ya me habían explicado algo parecido a lo que le había dicho esta mujer Ana Clara que era importante que no perdiera la temperatura entonces para eso la iban a poner en una cunita con termostato que se yo que le ponían. Que era importante vestirla que era importante medirla pesarla vacunarla Ustedes son yo no entiendo ¿Vos sabés lo que crece un chico en un par de horas en uno o dos días? No, no, terrible Ah, pero además es importantísimo para su identidad que sepa cuánto pesó y cuánto midió ¿no es cierto? Es decir, pavadas ¿Para qué queremos saber cuánto pesó y cuánto midió al instante del nacimiento? Lo que decimos nosotras no es no hacer algunas cosas que están buenas hacerlas porque está bueno saber cuánto pesó uno cuando tenía un minuto de nacida son datos que hasta si querés hacen a mi historia pero no al instante que salí de la panza de mi mamá porque en ese momento yo persona quiero estar con mi mamá el derecho del niño que es algo que se olvidan sistemáticamente todos los cursos de psicoprofilaxis no hay un solo curso que yo conozca que hablen de lo que le pasa al nene recién nacido la emoción que tiene ese bebé recién nacido cuando en general es arrebatado del vientre de su madre sea por cesárea o por la vagina pero es arrebatado y es separado inmediatamente y puesto en observación bajo luces fuertes bajo voces fuertes bajo procedimientos invasivos dolorosos que claro como total llora un poco y los bebés lloran todos y después le ponemos los aritos lo pelamos le ponemos mucha ropa para que esté bien incómodo y lo dejamos en la cunita al lado de la mamá no sea cosa que se mal críe no le enseñamos a la mamá por ejemplo que con un trapo de 1.40 por 1.40 se puede armar un fular que no le sale nada ni siquiera tiene que ir a gastar plata y se lo puede tener encima de ella y que no tenga miedo de que se le caiga porque a él no se le va a caer porque si está abrazado con ella no se le va a caer bueno pero aún es cierto que una recomendación es que se quede en la cuna que trates de no tenerlo tanto para que no se acostumbre a... bueno a mí la primera noche del nacimiento de Emiliana que ella lloraba y yo no sabía qué hacer porque realmente no sabía qué hacer yo tenía depresión no te habían explicado en el curso para qué lo hiciste bueno en eso no me acordaba yo estaba como loca porque no sabía qué hacer con Emiliana llorando y vino la enfermera que yo la tenía upa y no sabía qué hacer y seguía llorando y me la sacó violentamente y la puso en la cuna boca abajo como se ponía antes y me dijo porque después dicen que boca arriba viste cómo cambia la... claro me dijo no 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 mamá el bebé en la cuna porque si no se mal cría y yo me quedé como... me cagaron a pedos así literalmente fue me quedé como pasmada ni me podía mover y la miraba que bueno no sé qué hizo ella qué pase mágico hizo porque realmente Emiliana dejó de llorar yo creo que se asustó pobre dijo acá nos cagaron a pedos mejor me callo no fue mi caso que yo a mí por el contrario me dijeron el gordo cuanto más tiempo en la teta mejor la verdad que... bueno es porque algunas cosas están mejorando bueno acá hay una acá hay un comentario también de Anayó que dice que bueno que hace 10 años ¿no? esto ella hizo este curso pero dice que ella tuvo una partera que ya era muy adelantada para ese momento porque realizaba en ese lugar público que era el hospital Rivadavia clase de visualización creativa y que les daba consejo para llegar en trabajo de parto para que no las intervengan o lo menos posible sí la verdad que es atípico ¿no? porque estamos hablando que la mayoría de los cursos son... te enseñan cómo ser paciente y te preparan en tal caso para la intervención ¿no? pero bueno la primera intervención bueno no sé si la primera ¿será para eso entonces? a ver ¿el curso? a ver los cursos no se da para prepararte para la intervención y no son cursos de preparación claro yo creo que son cursos de amansamiento son cómo crear un paciente que responda a la orden uno de los métodos es empleando el miedo y mirá tené cuidado porque puede perder temperatura y mirá le vamos a hacer eso porque mirá tené cuidado porque si no te controlás puede tener sufrimiento fetal y lo que pasa que si vos no tenés anestesia y después la pedís tarde no te la dan no te la vamos a poder dar entonces va a ser terriblemente doloroso el parto todas esas frases que nos van diciendo o incluso lo de los papeles una estupidez pero en vez de estar preocupado en vos cómo estás y tu bebé tenés que juntar todos los papelitos porque si no no te atienden yo creo que acá María Laura Albanese dice que sí que los cursos te preparan en realidad para la cesárea bueno es probable ahora en este momento tal vez no porque todos estos medios estos miedos que vos decís que generan terminan muchas terminan en cesárea un miedo creado antes hoy hay un alto índice pero yo te digo este mismo curso que cuenta Ana Clara yo lo tomé hace 27 años y no había este índice de cesáreas es decir teníamos partos partos todos con episiotomía con vacu con forceps acostadas con anestesia es decir de naturales nada pero salían por abajo pero teníamos partos las mujeres hace 27 años paríamos hoy muchas por ejemplo yo creo que mi parto el primer parto que fue tan intervenido hubiese hoy hubiese sido una cesárea más hubiese sido engrosado el índice de cesáreas de acá de la plata de la Argentina y del mundo porque no nos creamos ombligo del mundo esto pasa a nivel internacional ahora nos prepara sí nos prepara para dejarnos hacer y ese dejarnos hacer implica para mí opinión muy personal una negociación entre bueno si esta persona más o menos le sale todo rapidito y bien la esperamos y si no no esperamos nada intervenimos y acortamos los tiempos lamentablemente en muchos de los casos yo lo veo por cosas que me cuentan todos los días es esto es la impaciencia es ya tiene que ser el trabajo de parto en 6 horas ya es largo es demasiado y bueno y el parto tiene que ser en 5 minutos es que encima esto se me viene a la mente voy a tratar de contar una anécdota sin revelar la fuente porque la verdad es que es una profesional y no quiero involucrarla me contaba una médica de una institución que haciendo una guardia donde está involucrada su atención a personas digamos involucrada con el servicio de obstetricia y ginecología sin ser ella ninguna de estas dos profesiones como ve habitualmente chicas jóvenes primerizas que asisten teniendo temor ante un posible trabajo de parto es decir mira tengo contracciones entonces vienen le hacen tacto y le dicen no mira te falta volví a tu casa porque tenés una dilatación me parece que rompí bolsa no mamita te hiciste pis es común porque bueno tenés muy oprimido la vejiga está muy grande tu panza cosas que son frecuentes que nos suele aburrir cuando estamos embarazadas en un momento en que ya no controlamos más el cuerpo entonces me contaba como si la guardia era de un domingo por ejemplo esta donde viene y me jode otra vez más palabras textuales de una obstétrica llamo a la médica y que la corte donde como la necesidad de recibir atención e información esta información que necesitamos como madres no información de qué nos puede pasar si no simplemente decir mira es habitual que te hagas pis porque tenés oprimida la vejiga es posible que sientas contracciones pero el trabajo de parto se desarrolla tal vez en muchos tiempos y hasta en días o sea esta información que no se nos da y que cuando uno asiste al servicio de obstetricia es también violentado porque de alguna manera esto es una violencia cuando vienen y te ningunean por el solo hecho de no saber lo que te está pasando o de tener dudas o de estar desconociendo tu cuerpo porque está en una situación que nunca vivió como en el caso de las primerizas ¿qué necesidad de pasar a una cesárea por el capricho porque eso es un capricho de una profesional eso que vos estás diciendo no hay que hacer ningún análisis es otra expresión más de violencia obstétrica punto ¿qué análisis? ningún análisis hay gente buena en el mundo y gente mala gente que procede bien y gente que procede mal pero no es una sola profesional es frecuente me parece que no da para un análisis y por qué no le gusta no me importa dedicate a otra cosa vendé plantines para la primavera no seas partera ¿vos qué decís entonces ustedes que dicen que no hay que hacer curso o sí? ¿qué recomiendan? no definitivamente salvo que el curso lo dicte yo y te sea mi negocio yo ya saqué cuenta los miércoles se reúnen aproximadamente unas 40 mujeres a 50 pesos cada persona cada pareja digamos son 2 mil pesos por miércoles chicas es redondo 4 por 4 16 no 2 por 4 8 8 mil pesos a la mes ¿te sirven? uff con un poquito de suerte y si vas a una institución como la que iba yo lo que pasa es que más allá de nuestro enojo que es visible estamos las 3 así como esto es una retroalimentación positiva es decir no nos calma ¿viste? cuando es cuando los sistemas fisiológicos funcionan como retroalimentación positiva a más 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 teta más prolactina esto es así más o menos hablamos más del curso nos enojamos más hablamos más del curso nos enojamos más bueno no a ver tenemos que cortar con algo y además María Laura Albanese participa de la retroalimentación porque ella va opinando y dice no yo creo que no se debe hacer el curso y dice no te ayudan para nada solo te sacan plata yo lo que creo es que yo creo a ver yo creo que en realidad la la colonización en algún punto de que de este paradigma dominante que dice que parir es peligroso y que nosotras somos unas inútiles y nos tenemos que informar con quien estudió en la universidad para poder parir está metido en toda la sociedad no solamente en las personas comunes sino también en los profesionales entonces me parece que lo que tenemos que hacer es todos como sociedad pensar si verdaderamente esto es así hacernos cada uno una auto indagación hacia adentro y ser sinceros entonces por ahí alguno puede decir mira y si yo quiero que me cuenten cosas porque a mí me da miedo entonces me parece que desde ahí podría empezar a salir un nuevo curso de preparación para el parto uno que diga bueno mira yo rescate esto hay mujeres que necesitan esto porque con esto no van a tener miedo entonces lo vamos a informar pero lo vamos a trabajar distinto vamos a tratar de hacerlo interactivo como vos decías al principio vienen las mamás y los papás y yo como profesional les cuento lo que sé y la mamá y el papá me dicen lo que piensan lo que opinan y lo que desean no porque hay dos cosas una cuestión que lo que leíamos al principio de para qué sería el curso una es la información lo que atañe al último periodo del embarazo y el parto y la otra cuestión es la preparación física estos ejercicios de relajación digamos son que yo iba al curso para la parte física de los ejercicios de relajación y nunca llegué pues llega tarde pero no habría que en tal caso si decimos que hay que cambiar el paradigma del nacimiento claro y sí hay que empezar a cambiar los cursos de psicoproflexia en la cuestión de la preparación física ahí como que tengo como me paro en un escalón un poco más más segura ¿no? desde mi lado profesional cuando vos haces preparación física tenés que tener sistematicidad y persistencia en ocho clases vos decís que no no se puede y aprender técnicas de respiración por ahí lo que pasa es que si vos no la tenés internalizada exactamente porque cuando vos yo me acuerdo cuando a mí me dieron el curso a mí me dijeron me dieron dos o tres tipos de respiración que solamente me los decían me decían bueno respira así 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 lo hacíamos cinco minutos y después nos íbamos a nuestras casas en una situación de estrés de nervio de desconocimiento de la situación de desconocimiento de quien te está tocando porque por ahí tuviste suerte fuiste a un hospital público y te tocaron un montón de residentes que vienen a meterte los dedos en el medio en semejante situación te vas a acordar de cómo era que te decían respirar pero por eso te digo pero si vos tenés que aprender ¿no? no, una pará son dos cosas distintas si vos estás en una situación de violencia estás violentada por más que hagas técnicas de lo que sea no te podés evadir de la violencia es decir una cosa es la situación de manoseo de una parturienta eso no se combate con ninguna técnica de relajación a ver chicas esa es una de las cosas que tenemos que dejar de escorobar a la parturienta hay que dejarla en paz sola en un cuarto oscuras con silencio y con el neocórtex desactivado lo dice no solamente Michelle lo dice en todos los fisiólogos del mundo entonces ese es un punto si vienen tres, cuatro cinco personas prenden la luz y me hacen ochocientas millones de evaluaciones donde me están además de toqueteando estimulando la corteza cerebral bueno eso va a ser un momento de padecimiento ¿no? de trabajo de parto metida dentro de mi burbuja eso es incompatible sí, por ahí yo pensando ¿no? uno que hace el curso las que hacen el curso por ahí estaría más piola preguntar algunas cuestiones a la madre de una la hermana una amiga que haya tenido ¿no? estas las dudas que uno tenga respecto a qué poner en el bolso o qué sucede cuando uno llega y en tal caso cuestiones más específicas que atañen a cómo es la sala de parto preguntarlas en consulta especialmente en ese hospital si yo voy a ir después la preparación física también debería estar acompañada de lo que vos decías tal vez de un curso de yoga de un curso de no sé de gimnasia para embarazadas la preparación física necesita un estímulo que sea constante no se puede hacer hablar de preparación física cuando la información se te da a nivel racional intelectual es decir no lo bajás al cuerpo que a vos te digan en cinco minutos cómo respirar profundo por ejemplo eso no se baja al cuerpo el cuerpo lo va a leer después de que vos hiciste varias veces por ejemplo lo que decía Ana yo que a ella le dieron visualización creativa seguramente eso quedó pegado adentro de la conciencia ahora si vos no lo bajaste al cuerpo no queda queda como cuando vos te compras el secarropas y viene con el manual y vos lees las instrucciones queda así claro y tenés que ir con el papelito a parir porque te olvidás a mí lo que me parecería interesante así además de un curso de psicoprofilaxis interesante digamos y útil para las madres pensando en esto en poner todo lo que es el servicio médico en favor de la maternidad y de esa mamá que va a recibir un bebé tal vez por primera vez un bebé en su vida o tal vez la primera vez que se encuentre con ese hijo que va a ser única e irrepetible a mí me parece algo que me pasó que fui un día al hospital y que toqué timbre en el cuarto piso y hablé con la partera y le dije a mí me gustaría conocer la sala de partos y me dijo vas a tener obviamente la respuesta fue vas a tener tu visita en el curso pero bueno traté de explicarle y le dije que yo necesitaba conocerla que yo estaba teniendo una preparación previa y que con mucha antelación venía realizándola y que yo la única duda que tenía era encontrarme con la institución médica a la respuesta fue mira en este momento hay un parto no te lo puedo mostrar las instalaciones están ocupadas y tengo dos mamás en salas de parto así que no te puedo mostrar en otro momento si veniste sí puedo me parece que también está en uno y en esto para hacernos cargo y para no poner todo el depósito en el hospital o en el sanatorio donde sea que vamos a tener y saber qué queremos o qué nos está pasando con qué cosas nos presentan inseguridad frente al parto a qué le tenemos miedo cuando vino Camila Paz en su momento un día nos dijo afuera hablando conmigo en estas previas que yo hago con los entrevistados me decía yo tenía tanto miedo que creo que después lo contó al aire que no quería tener un parto entonces me pregunté qué era y bueno no quería estar exhibiendo mis genitales con las piernas hacia arriba así que pensé en la posibilidad de parir parada y conociendo cuáles eran los beneficios entonces esto por un lado otra cosa que por ahí yo el otro día hablando con con el papá que vino el miércoles pasado cuando hablábamos de la posibilidad de un parto domiciliario yo decía a mí me da cosa la higiene del lugar el tema de lo que es ensuciar con todo lo que es líquidos en el lugar donde uno lo tenga por eso preferiría una institución que esté preparada para esto ellos me dijeron nosotros compramos sábanas de plástico o sea como cada cual va pudiendo resolver la situación frente a sus temores o a las cosas que ellos o que uno no está preparado o que le presentan temor a mí me generaba incertidumbre acerca de lo que era una sala de parto bueno mirá vos me das pie hablar de algo que dentro del curso de amansamiento nos preparan para parir a costadas eso es uno de los puntos creo que centrales de la preparación para el parto porque realmente para parir a costadas te tenés que preparar porque es tan complicado parir a costadas que tenés que hacer por lo menos al menos una inspiración profunda y decir bueno es lo que me tocó entonces yo creo que a partir del parir a costadas en una posición como decía Camila en donde tengo la vagina y la vulva y el ano expuesto con las piernas abiertas y seguramente que la camilla da frente a la puerta cuando abrís la puerta lo primero que ves es ese panorama de una mujer realmente a mí me daría yo creo que en el fondo mío hace 27 años yo tenía pánico a eso evidentemente porque yo hoy lo pienso hoy lo pienso y digo no saquenme de acá me voy corriendo a otro lado por Dios es una situación que pensémosla desde la condición de mujer de persona ni siquiera de mujer de persona pensemos como personas que es esto de parir de esa manera de la ciudad de la ciudad